Hola, bienvenidos nuevamente al canal de Cultura Literaria. En esta ocasión seguimos compartiendo video análisis sobre obras del curso de AP Spanish Literature and Culture. Ya nos encontramos en la unidad número 6, Teatro Poesía del Siglo XX, y en esta ocasión estamos publicando, compartiendo este video sobre Historia del Hombre que se Convertió en Perro, de Osvaldo Dragún. Como siempre, les invitamos a seguirnos en este canal, darle like a este video para que nos ayude a que el contenido se siga distribuyendo, y también visitarnos en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers, donde pueden encontrar esta presentación, todas las que se corresponden con la unidad 6, así como también un paquete que incluye actividades formativas y evaluativas, la planificación de la clase, lo mismo para la unidad 5, para la unidad 4, y próximamente todas las unidades de manera individual y en paquetes, así como también productos y actividades que sirvan para poder hacer repasos y demás. Comencemos. Primero, una mirada a la evolución del teatro, una brevísima mirada a más de tres siglos de dramaturgia con la obra, o a través de las obras que leímos en el curso de Ape Hispana y Literatura en Colcho. La primera, claramente, es El burlador de Sevilla, estamos hablando del año de 1616, de Tirso de Molina, una obra que tenía unidad de tiempo, lugar, acción, un lenguaje poético, diversificación, polimetría, variedad de temas y géneros, el lenguaje coloquial, un enfoque en moralidad y virtud, con personajes arquetípicos. Todo esto se corresponde con lo que fue en su momento denominado La Comedia Nueva, que recordemos que López de Vega introduce en España y se convierte en una de las formas de innovación teatral de la época, que buscaba hacer el teatro más cercano al público, llegar con más eficacia, digamos, a un público más amplio y entretener. Bueno, básicamente, las obras antes eran más largas, tenían mucho más acto, no era tan evidente el arco narrativo de inicio y nudo desenlace. Los personajes ya en La Comedia Nueva se vuelven más arquetípicos, el lenguaje se adecúa al personaje, entre otras cosas. Efectivamente, Comedia Nueva. Luego, leímos La Casa de Bernarda Alba, en esta misma unidad, del año de 1945, presentada de forma póstuma de Federico García Lorca. Aquí nos encontramos con un enfoque más moderno y flexible en la estructura dramática, un tratamiento de los personajes femeninos distinto, fuertes, intensos, con un contenido que permitía, de alguna manera, denunciar y mostrar cómo la construcción del género, en el caso de la mujer, estaba bajo la opresión de un sistema patriarcal de inicios del siglo XX, que no les permitía salir de un encierro simbólico y real, que en este caso lo representa La Casa de Bernarda Alba, con todos los elementos, y luego la rebelión que supone Adela, el personaje más joven, la hija, que tratará de romper con la autoridad, simbólicamente rompiendo el bastón de la madre, pero también buscando su liberación, particularmente su liberación sexual, afectiva. Tenemos la crítica al modelo social de moralidad y virtud, que más bien, en el caso de La Comedia Nueva, se defendía a este modelo, de alguna manera, la necesidad de contar con una suerte, una cierta moral, una cierta forma de ser hombre, ser mujer. Y también hay mucho simbolismo y lenguaje poético, propio del trabajo que siempre hacía Federico García Lorca, que poetizaba los diálogos de sus personajes. Aquí estamos ante un teatro simbólico y poético. Ahora nos encontramos con La Historia del Hombre que se Convirtió en Perro, una obra de 1957, de Osvaldo Dragún, que va a tener otros elementos. Absurdo, desconexión lógica, desintegración de la narrativa tradicional, alienación y desconexión humana como tema, humor negro y parodia como tono, podríamos decir, y la ausencia de explicaciones y cierres. Aquí hay un gran viaje, un trecho importante, a pesar que sea menos de una década, entre la obra de Lorca y la obra de Dragún, donde el teatro ha cambiado. Ante la influencia de las vanguardias, el surrealismo, de alguna manera, influencia lo que luego se denominará como teatro del absurdo, que busca jugar un poco con el público, generando una distancia, donde el público pueda reflexionar, ya no solamente ser entretenido o ser impactado, tampoco recibir el mensaje directo del autor, que de alguna manera es lo que Lorca propone con La Casa de Narda Alba, sino que quedan muchas lecturas supeditadas a cada una de las personas que va a asistir a esta obra, que mueve lo onírico, mueve lo absurdo, mueve lo ilógico y lo racional como una manera de poder conectar de otra forma, motivando la reflexión crítica de la audiencia. Vamos a verlo esto con la obra en sí, pero comencemos primero hablando un poco sobre el teatro del absurdo. El teatro del absurdo es como se le llama un conjunto de obras escritas por dramaturgos norteamericanos y europeos en la década de los 40, 50 y 60. Esa fue, digamos, la tendencia en ese momento. Las tramas aparentemente carecían de significados, tenían por eso mucho diálogo repetitivo, no había una secuencia dramática como tal, y por esto era como un sueño un poco. La atmósfera onírica primaba en este tipo de obras. Hay muchos rasgos existencialistas que cuestionan la sociedad y al ser humano. El tema de la alienación y la soledad dentro del contexto urbano del siglo XX, un poco como ya lo miramos en su momento también en el poema The Walking Around de Pablo Neruda, de alguna forma es el espíritu de este tipo de obras. El humor y la mitificación esconden el arte, lo que está detrás. Hay una actitud realmente exigente. Hay incoherencia aparentemente disparate y lógico que es repetitivo de esta obra. Se rompe con lo racional para poder alcanzar otros niveles reflexivos, tal vez inconscientes, en parte de la audiencia. La influencia de Bertolt Brecht en este tipo de teatro es importante. Para Brecht, él tenía esta lógica del teatro épico que estaba buscando romper con el teatro aristotélico tradicional, es decir, la lógica del teatro para producir una catarsis en la audiencia que permitía de que yo veía una obra teatral y de alguna manera yo experimentaba las emociones o sentimientos de los personajes e historias con lo cual yo vivía una experiencia, pero de manera vicaria, representada a través de estos personajes. En el caso del teatro brechtiano, se quiere romper con esto, generando más bien una distancia, un distanciamiento, un extrañamiento entre la audiencia y la obra teatral. Incluso la obra teatral se quiere mostrar como tal teatral. Es decir, hay una meta mirada al teatro. No pretenden que el público se pierda en la realidad dramática, sino más bien que reflexione con esa realidad dramática que no pretende ser real. Por eso muchas veces la hotelería es mínima o incluso hace muy evidente y obvio que lo que estamos viendo es una representación de la realidad y no la realidad misma. Se rompe con la noción de catarsis, no se quiere que el personaje se convierta en un canalizador de emociones y sentimientos, sino más bien en un provocador de reflexiones al generar una distancia entre teatro y audiencia. Por esto se utiliza mucho la distorsión de la realidad, la exageración, la parodia, la farsa, que permite ese distanciar o alienar al público que no conecte de manera emotiva, sino de forma reflexiva sobre lo que está mirando. El teatro brechtiano buscaba entonces imprimir un mensaje, provocar una reflexión, construir un pensamiento crítico. La historia del hombre que se convirtió en perro, bueno, Osvaldo Dragun, ¿verdad? Nacido en el año de 1929 en Argentina, dramaturgo y promotor de lo que se le denominó el teatro abierto. Este hombre, este dramaturgo, estaba muy preocupado por la deshumanización del hombre contemporáneo, y su obra manifiesta mucho el aspecto del existencialismo y también el compromiso político. Historias para ser contada del 57 incluye tres obras cortas, y una de ellas es precisamente El hombre que se convirtió en perro, muy representativo del teatro experimental, particularmente, como hemos comentado, el teatro del absurdo. Es una obra que tiene, como toda obra teatral, sus acotaciones mínimas, pero hay algunas, ¿verdad?, que explican un poco lo que está pasando y dan alguna orientación a quien va a actuar o dirigir la obra al respecto. Sátira, esta manera de representar de manera absurda la historia de este hombre que realmente contiene un elemento crítico sobre la sociedad como una clave de humor negro. Personajes, obviamente, pocos sin nombre que permiten hacer precisamente más intensa esa distancia, no conectarnos con el personaje que carece de nombre, incluso igual con los actores en general. La ironía, hipérbole porque hay bastante exageración y un ambiente que es muy onírico, muy absurdo, muy irreal. De nuevo volvemos a la lógica de no conectar y no funcionar como una lógica de catarsis, sino como una lógica de reflexión. Como teatro del absurdo, tenemos, ¿verdad?, esta historia del hombre que no tiene empleo y que le preguntan en un momento dado si sabe ladrar y finalmente el hombre acepta esta representación del empresario que de alguna manera se siente menos culpable en la medida de que sabe que está, en teoría, ayudando a este hombre, siendo quien más le daría empleo. Finalmente, la conversión que se da en un plano que deja de ser simbólico se convierte en literal, que el hombre se pone en cuatro patas reemplazando al perro que había muerto, la esposa que siente cada vez más temor y el cambio que va habiendo en el hombre que no puede mantener ese doble rol de ser un ser humano en casa y un perro en el trabajo. Su identidad canina, de alguna forma, va a acabar consumiendo su vida de manera completa y hasta el punto de que ella piensa cuando está embarazada o ante la posibilidad de estar embarazada de que pueda tener un perro y ya no sea un hombre, con todas las lecturas posibles que puede implicar y hasta que finalmente los actores le hablan al público, que además eso pasa constantemente, diciendo, si entre ustedes hay alguno quien quiera convertir en perro, pues aquí viene un poco la advertencia y moraleja de esta obra. Los recursos que encontramos como teatro del absurdo son diversos. El primero y más evidente es la mínima o nula decoración escénica. Si ustedes buscan esta obra en diferentes videos, como este que estoy mostrando acá, van a encontrarse que efectivamente son mínimos los recursos. Ya mencionamos por qué la influencia de Bertolt Brecht, el manejar el mínimo recurso escénico para generar el distanciamiento y no la conexión y la catástrofe del público con una realidad representada. Tenemos también el vestuario genérico y ausencia de accesorios de los personajes que también permite esa desconexión. Básicamente se siente como que estamos ante un ensayo de una obra teatral en vez de la obra ya representada de manera formal. Tenemos el énfasis, en este caso particular de la obra de Dragón, en que los actores dicen que son actores, lo cual es, en cierta forma, es un recurso metaficcional, están dando a entender que estamos viendo a gente actuando. Eso se hace énfasis de distintas maneras en la obra, de nuevo, para generar esa distancia. Nos recuerdan que estamos ante una obra de teatro, lo cual también se logra con los diálogos repetitivos o absurdos que no nos permiten una conexión emotiva, sino más bien una reflexión sobre por qué se repiten estas frases y cómo esto nos mantiene alerta de no estarnos conectando en un nivel emotivo, sino más en un nivel racional crítico, como audiencia. Los actores representan múltiples roles, de nuevo, para evitar esa identificación con el personaje y también los actores le hablan al público, con lo cual rompen la cuarta pared. Esta expresión donde precisamente el actor, al hacerle referencia al público y hablarle, genera una desconexión de esa realidad representada y más bien nos recuerda que estamos una vez más ante una obra teatral. El hombre que se convirtió en perro efectivamente ocurre en mi patio trasero de una industria tradicional, en este caso en la afuera de Santiago de Chile, no en Argentina particularmente, y estamos hablando de la desesperación por encontrar trabajo como el principal tópico. Desde aquí estamos ya ante un escenario de crítica social relevante y cómo esto va a convertir al hombre básicamente en alguien que está frustrado, dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso ser explotado de esta manera. Hay una distorsión grotesca de la realidad y un cuestionamiento a la realidad socioeconómica que había en la sociedad posperonista argentina, una sociedad urbana semicapitalista latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. Está hablando de injusticias sociales, de la deshumanización del ser humano y los problemas políticos siguiendo la lógica del teatro épico de Brecht. Como ya decíamos, el teatro épico contiene humor, sarcasmo, entretiene a la audiencia y busca cómo se entiendan los problemas con más claridad. La idea del hombre que se convierte en perro como una suerte de metáfora surrealista, onírica, absurda, que nos dice hasta dónde está dispuesto a llegar un hombre, cómo está la sociedad, cómo deshumanizamos a las personas en un contexto socioeconómico complejo. El contexto histórico efectivamente se corresponde al año de 1957. Argentina está en un proceso transicional, hubo, el país estaba bajo el gobierno de la dictadura militar encabezada por Pedro Eugenio Aramburú, quien tomó el poder después del derrocamiento del gobierno de Juan Domingo Perón en el 55. En este periodo hay muchas medidas represivas, incluyen censura y persecución de artistas intelectuales y es en este contexto que Dragún está escribiendo estas historias y después llevándolas al teatro. La historia protagonista de alguna manera critica las conexiones sociales y políticas de la época. Asimismo, refleja esa necesidad de adaptarse a un entorno muy opresivo, muy difícil, que se podría asociar a la realidad complicada que vivía Argentina en la dictadura militar de Aramburú y también se conecta con esa atmósfera social y política tensa y utiliza, como ya hemos mencionado, la sátira y el absurdo como herramientas para expresar las críticas sociales. ¿Qué características de teatro y poesía del siglo XX encontramos en esta obra? Bueno, en principio estamos hablando de múltiples puntos de vista y no se le da importancia al tiempo cronológico, hay un ir y venir en la historia, ¿verdad? Si esto ocurrió antes, hay muchas cosas que no quedan claras. Tenemos también el surrealismo con la yuptaposición del consciente y el inconsciente, el absurdo y lógico de las situaciones cotidianas y obviamente el teatro del absurdo muy propio del siglo XX, la primera mitad, como ya mirábamos, donde lo imposible y perbólico como representación sirve para poder representar los problemas sociales. Como temas AP, podemos destacar sociedades en contacto con las direcciones socioeconómicas, aquí estamos hablando de los empleadores, los empresarios versus el hombre que acaba siendo explotado de una cruel manera, las relaciones interpersonales, la familia, el vínculo entre el hombre y su esposa, y toda la crisis que van sufriendo ellos aparte del trabajo nuevo que está representando o desarrollando, las relaciones de poder también están manifestadas en la obra y finalmente pues esto es la historia del hombre que se convirtió en perro. Bien, esperamos que este video haya sido de utilidad, como siempre les invitamos a seguirnos en este canal, darle like a este video, suscribirse, ¿verdad? para que suene la campanita de notificaciones, pronto estaremos planificando también repasos a través de live, zoom, donde estaremos invitando a través de este canal y seguiremos subiendo los materiales que se corresponden con la próxima unidad, ¿verdad? La unidad 8 del boom latinoamericano, así como el 9 escritores contemporáneos de Estados Unidos y España. Nuevamente les invitamos a visitarnos en la tienda de cultura literaria en Teachers Pay Teachers. Por su atención, muchas gracias.